Ya no puedo solo. No sé qué hacer. ¿Cómo podré orientar a mi hija? Mis papás siempre tienen problemas. Familias en Rey. Bienestar para nuestras familias. Familias en Rey. Muy buenos días, bienvenidos a Familias en Rey. En esta mañana lluviosa, nublada, yo me encuentro muy feliz porque vamos a tratar un tema muy interesante y como lo prometido es deuda, tenemos hoy aquí en el estudio de Familias en Rey a la Reina Estatal de los Adultos Mayores después del certamen que se vivió tan emotivo este pasado lunes. La vamos a tener aquí con nosotros, pero ¿qué les parece si me acompañan a saber cómo se vivió este certamen tan hermoso? ¡Acompáñenme! Se abre el telón del tesoro de la vida. Nuestros abuelos son un tesoro de experiencias acumuladas. Si esas experiencias se comparten en la formación de las nuevas generaciones, estoy segura que juntos lograremos una sociedad más sólida y en valores. Más de 8.000 personas reunidas vieron desfilar en un colorido escenario a las 12 dignas mujeres representantes de las regiones del Estado de Jalisco y una institucional. Este evento se ha convertido en una tradición que va más allá de coronar a una reina, pues implica la responsabilidad de promover en todo el Estado de Jalisco los derechos de los adultos mayores con actividades que impulsan su inclusión en la familia y en la sociedad. Si no estamos con una buena nutrición, esto nos conlleva a que tengamos desgaste en nuestro organismo y que por lo tanto no podemos hacer alguna activación física ni mental. Soy la viejita cibernética. Tengo mi computadora, mi laptop y mi iPad. Yo uso el Facebook. Mantener la mente positiva. Estar siempre activos. Escuchar las riquezas que acumulan los años son experiencias maduras que compartieron las candidatas en el certamen Reina Estatal del Adulto Mayor 2014, organizado por el sistema DIP Jalisco, y como testigo de honor, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval. Y el momento esperado llegó. Primer lugar, Reina Estatal del Adulto Mayor, ella es... Esther Preciado González. Originalia de Casimiro Castillo, a sus 67 años simboliza la belleza de una cultura madura. Hay dos tipos de adultos mayores. Los que están aléjimos, gozando la alegría de vivir, y los que están esperando la muerte. ¿A cuál de estos dos grupos le gustaría pertenecer? Y como regalo especial, la presentación del cantante José María Napoleón. Para Familias en Red, Cristina Silva. Pues ya la vieron en pantalla, y ya la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, Estela. ¿Cómo te sientes? Después de este evento tan majestuoso que fue preparado en su honor, ¿cómo lo viviste? Con muchísima emoción. Sobre todo, yo siempre pensando en mi pueblo, en mis personas, en mis gentes que me estaban viendo. Y traías buena porra, ¿eh? Sí. Ahí de Casimiro Castillo no faltaron, y estuvieron haciendo ahí también su labor para apoyarte. Sí, mis hijos y mis yernos, una labor muy importante que den apoyo para mí. Muy bien. Sí. Oye, cuando tú estabas en el certamen, ¿tú te imaginabas que ibas a ser elegida? Era la intención. Era la intención. Sí me sentía segura. Sí me sentía segura. Pero sí veía yo candidatas muy fuertes. Exactamente. ¿Qué pasó cuando tus compañeras, al salir ya del escenario, tras bambalinas, en los camerinos, qué comentaban entre sí? ¿Cómo se vivió ese ambiente, esa hermandad? Porque todas eran un grupo muy unido. Sí. Me felicitaban. Comentarios muy bonitos comentarios. Y es que, ay, se van a quedar grabados aquí en mi corazón. También me comentaron que ya te hicieron un recibimiento en tu pueblo. Se suspendió. Se suspendió. Y lo dejaron para el sábado. Ah, perfecto. Y con toda tu gente. Sí. Ok. Ahora, dime así de manera breve, porque quiero que me acompañes durante todo el programa, porque vamos a hablar del tema de los derechos de los adultos mayores. Tú eres promotora de una cultura de bienestar. A partir de que tienes este título de reina estatal y embajadora de los derechos, ¿qué sería lo principal que vas a promover? Primero, con tu gente, a la que tienes cercana. Pues promover que se alimenten, que exijan sus derechos, ¿verdad? Que hagan ejercicio, que se integren al club, porque ahí pasamos ratos súper. Y no olvidados. Y saben, sí, ya sale uno motivado, ya con otra manera de pensar. A veces no asiste uno porque, pues no se imagina uno de veras las actividades que hay. Ya está uno a gusto en la casa. Claro. ¿Cómo cuántos integran tu grupo al que tú asistes? Son como unos, más de, entre 100 por ahí, 80, 100, pero no asisten todos. Van aleatoriamente, asisten unos cuantos días. Pues es un público importante, porque de alguna manera tú ya eres ejemplo para ese centenar. Seguro ya tienes ahí a alguien que, obviamente tú vas a ser ese símbolo, esa esperanza. Sí. Y pues obviamente acompañada de tu sistema DIF municipal y sistema DIF Jalisco, vas a tener una agenda un poco apretada. Creo que sí. Pero con alegría la vas a emprender. Sí, como dicen por ahí, me asusta, pero me gusta. Muy bien. Pues Estelita, quiero que me acompañes durante toda la hora que tenemos preparada para nuestro auditorio, porque vamos a tener una charla muy interesante. Recuerda, estamos en Familias en Red, no le cambie 30305307, todos los temas, todas las dudas que tengan sobre los derechos del adulto mayor, aquí lo vamos a estar resolviendo. Regresamos. La ONU señala que los adultos mayores deben satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, ingresos, cuidados y autosuficiencia, y los gobiernos y organizaciones no gubernamentales crear servicios sociales para apoyar a las familias de bajos ingresos. Pues sí, al pendiente de ellos, de saber qué necesitan, si ya comieron. A mi abuelita le ayudo en lo que se necesite, estoy al pendiente de darles sus medicinas, cuando puedo ayudarles a mis tías, a mi mamá. Claro que sí, los adultos mayores tienen todo tipo de derechos, estuvieron antes que nosotros, les den más respeto. desde levantarnos desde el asiento, levantarnos en el camión, dejarles el asiento, amarles una vez por semana, ir a visitarlos, no deben de ser olvidados, de ellos venimos. Bueno, más bien principalmente se atienden con amor, porque son fuente de sabiduría, son, ¿cómo te diré? alegría en tu hogar, son parte de ti, son parte de ti, que ya el hecho de estarlos tú tratando, estás expresándoles a tus hijos ejemplos, a seguir también contigo. Efectivamente, es lo que los jaliscienses dicen, y tienen idea y conciencia de qué son los derechos para el adulto mayor, cómo los vivimos, cómo los llevamos a cabo. Para hablar más profundo en el tema, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, que también acompañan aquí a la reina, y que engalanan la sala de familias en red. En primer lugar, al licenciado Ricardo Magdaleno Sánchez, director para el desarrollo integral de los adultos mayores, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Luloy, gracias por el espacio, que es un tema mayor. Perfecto, pues siéntense como en casa. A la licenciada Juana Rodríguez, ella es investigadora y capacitadora en derechos humanos, bienvenida. Gracias, muy amable. Y igualmente, como nuestro compañero, qué magnífico que nos inviten el día de hoy. Perfecto. Y al director general del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, Luis Cisneros Girarte, también bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ok, pues ya que estamos todos aquí en la mesa, con nuestra invitada de honor, que es nuestra representante para los adultos mayores, en todo este año que le falta, quiero que antes de entrar en el tema, conozcamos una cápsula, a una persona que tiene una concepción de que en Jalisco todavía los derechos al adulto mayor no se respetan como debieran. ¿Qué les parece si conocemos a Enedina? Adelante. Y creo que todas las personas que, sobre todo, nacimos en provincia, pues tuvimos muchas limitaciones. Número uno, esto, los papás, su educación de ellos era muy limitada, y querían que continuáramos así. Entonces prácticamente, pues yo fui fugitiva del metal. Enedina, originaria de Ciudad Guzmán, con orgullo recuerda cómo venció barreras, y a sus 19 años se emigró a Guadalajara. Su perseverancia la llevó a tener el título de maestra normalista, preparación que le valió para superarse. Combiné lo que es el magisterio con la vida familiar, pero pues desgraciadamente, estuve nada más casada 13 años, mi esposo falleció. Tres hijos pequeños y tuve que salir adelante, conforme a mis recursos. Enedina tuvo que enfrentar su realidad con los conocimientos y valores que han imperado toda su vida, logrando sacar adelante a sus hijos de 4, 9 y 11 años. Y sí, y sí logré este. Dije, no, tengo que enterarme de cuáles son mis derechos, porque sí tiene uno muchísimas dificultades. Bueno, en primera instancia ya dice que encuentra una cierta diferencia en provincia, en la ciudad, ahí hay algo como que ella le hizo superar, superar esas barreras. Más adelante vamos a desmenuzar su historia y conocerla más a detalle. Sin embargo, antes de todo, quisiera saber cuál es la concepción de derecho. Licenciada Juana, ¿cómo podemos describir al derecho humano y cómo lo podemos aplicar en nuestra persona? Bueno, propiamente los derechos humanos además han evolucionado mucho de 2011 a la fecha. Entonces, por eso la mayor parte de la percepción de la gente es asumir que todavía falta mucha cultura del respeto hacia los derechos de todas y todos. Y en efecto, así es, todavía tenemos que combatir mucho esa resistencia cultural para precisamente respetar al otro, para saber y reconocer también qué es lo que me corresponde a mí en el gozo de derechos, dado que también tengo obligaciones. Y propiamente los derechos humanos son las facultades, las libertades que podemos hacer todas las personas sin distinción. O sea, sin excluirnos por cuestión de edad, de género, de raza, de etnia, de cuestión política o preferencia sexual, etcétera. Independientemente de cualquier característica, por el simple hecho de ser persona, yo tengo derechos. Y esos derechos, no solo el Estado está obligado a reconocerme y garantizarme, sino también el resto de las personas. Claro. Cuando hablamos de derechos hacia el adulto mayor, licenciado Luis, ¿cuáles son esos derechos en los que el Instituto Caliciencia del Adulto Mayor está enfocado a velar por ellos que se cumplan? Claro, hay un concepto que refiere la aspiración para todos aquellos que esperamos llegar algún día a la edad mayor y que es el del envejecimiento activo. Este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas. Es un compromiso que suscribieron los países miembros de las Naciones Unidas en el 2001, en la Asamblea Internacional de Madrid. Y este concepto tiene que ver con tres ejes principalmente. La salud, el tener acceso a un adecuado tratamiento, una adecuada protección, medicamento que no sea caro, que sea accesible, información muy oportuna y precisa por parte de los doctores, de los médicos. Hay que referirlo a insuficientes geriatras, insuficientes gerontólogos. Hay que promover el que sea, dé más este proceso de formación. El otro elemento tiene que ver con la seguridad, entendida esta con la tranquilidad que da el transitar por las calles, el estar en la propia casa, pero también la seguridad de ingresos, el tener en su caso una pensión digna o un apoyo, una asistencia social de parte del Estado en caso de que no tenga yo una jubilación o una prestación de este tipo. Y sobre todo gozar del cuidado de mi familia. Esto lo solemos hacer a un lado, pensamos que ya cuando nuestros papás nos formaron se acabó, ¿no? Así como ellos en su momento nos cuidaron, cuando nosotros éramos unos niños nos dieron vestido, nos dieron alimento, cuando se llega a la edad mayor es una obligación de la familia, de los hijos, el atender a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y el otro eje tiene que ver con la participación social. Muy bien. Con que nuestra opinión sea tomada en cuenta, con que seamos respetados en nuestra familia, pero también en nuestro entorno social y que las instituciones de gobierno atiendan de manera preferente a nuestros adultos mayores. Entonces, aquí yo haría mención también a que anteriormente los programas de gobierno eran asistenciales. Claro. Se suponía que las personas no tenían la capacidad para valerse por sí mismas y entonces el gobierno tendría que... Le daba. Esto, cambio de paradigma de asistencia social por derechos, implica que ese apoyo que el gobierno entrega no es una dádiva, no es una limona, sino es el derecho que tiene una persona que trabajó a lo largo de toda su vida por su familia. Como fruto del esfuerzo. Así es. Y que en muchos casos este trabajo se dio en el hogar también. Exactamente. Y que no corresponde, pues, una prestación, un retiro, una jubilación, pero el trabajo allí está y rindió muchos frutos. Y luego entonces, como sociedad, como gobiernos también, tenemos una responsabilidad para hacer valer ese derecho a una vejez digna, plena, un envejecimiento exitoso. Perfecto. Y el bienestar por el que tanto se ha buscado y se lucha y a través de todos los programas de gobierno. Tenemos preguntas de la gente que nos ve en calle. Queremos resolverlas antes de estar en cada punto específico. ¿Qué les parece si las escuchamos y las desahogamos? Adelante. Mi duda es, ¿qué obligación tienen nuestros hijos cuando nosotros seamos adultos? Por ejemplo, cuando no son atendidos, que los violentan demasiado en sus casas, ¿a dónde pueden acudir? ¿Dónde los pueden albergar? No sé qué se pueda hacer en este caso. ¿Me podrían decir cuáles son los derechos del adulto mayor? Porque muchos los desconocen y no los hacen valer. Pues ahí tenemos. En la pregunta número uno, ¿cuáles son las obligaciones de los hijos? ¿Quién me la responde? Sí, bueno, lo mencionábamos. El darle alimentos, darle cuidados, el atenderlos en sus necesidades de vestido, de cobijo, casa. Claro. Ahora ocurre lo contrario, que muchas veces el patrimonio que forma papá, mamá, a lo largo de años de trabajo, los hijos llegan con su nueva familia y terminan orillando al papá, a la mamá, al abuelo, al cuarto más pequeño, cuando no despojándolo o abandonándolo. Claro. Dejándolos incluso en albergues, en asilos, y nunca visitándolos. Esto no es solamente un derecho al adulto mayor, sino una obligación de la familia, que además es sancionada. Exacto. Hasta con cárcel. Muy bien. Y va de seis meses a cuatro años de cárcel para aquel familiar de primer grado que no otorgue el alimento y los cuidados a su padre, a su madre, a su adulto mayor cercano. ¿A dónde denunciarlo? Claro. Bueno, el Instituto Jaliciense del Adulto Mayor nos ponemos a sus órdenes, se puede hacer también en la Fiscalía General, en el DIF, pero invitamos a quienes quieran denunciar al 30, 33 mil, igualmente casos de maltrato, casos de abandono, y esa es nuestra obligación como sociedad, velar por nuestros adultos mayores. No hacer este caso omiso a una denuncia de maltrato, ¿cómo atiende el sistema DIF este tipo de denuncias? La denuncia tiene que entrar por ventanillas. La atención se la damos cuando también, sea por teléfono, a través de un ciudadano, se ha dado mucho eso, y también enfatizamos mucho porque no hay realmente una cultura de la denuncia. Es muy importante y invitamos a toda la sociedad y a los adultos mayores que denuncien, porque esa parte es elemental. Si no hay esa cultura de la denuncia, no podemos lograr que realmente nos respeten los adultos mayores. Claro. Y el DIF Jalisco, relativamente, hay la denuncia y se turna al área competente dependiendo el caso. A través de un grupo municipal que tenemos, que es la jefatura del automóvil de Orden de San Paro, que un grupo municipal los atiende y de ahí los canaliza quien corresponde, al Instituto Galiciense, a la Fiscalía, dependiendo el caso, se va. Pero sí es muy importante la denuncia. Por eso, lo que comentaba el licenciado Luis Cisneros es empezar a abocarlos a través de esas oficinas. ¿Qué le parece, licenciada Juana, que después del corte, le voy a dejar la pregunta al aire para que me la responda en el siguiente. ¿En la Comisión Estatal de Derechos Humanos alcanzan a llegar esta omisión de cuidados por parte de las instituciones o de alguna instancia gubernamental en donde un adulto mayor alcance a asar la voz y cómo se procede? ¿Ok? Se la dejamos de tarea. Recuerde, estamos en Familias en Red Allí en Casita. Llámenos, despejemos todas las dudas porque aquí tenemos a los expertos y a la reina estatal de los adultos mayores que más adelante nos va a decir cuáles son sus proyectos, qué es lo que va a hacer en su pueblo, a dónde va a ir cuando se le invite por parte de DIF Jalisco. ¿Le parece? Regresamos en un momento. No le cambien. La ONU declara efectuar intervenciones sanitarias dirigidas a mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida. ¡Gracias! nos va a ir y nos va a ir y nos va a ir